La marca Infinix cada vez pisa más fuerte en el mercado de la gama media tratando de competirle de tu a tu a Tecno Mobile, incluso a Xiaomi o Motorola y recientemente ha salido al mercado su nuevo dispositivo móvil el cual es el Infinix Hot 40 Pro, uno de los gama media que rápidamente se venderá por lo menos en mi país Colombia, así que te invito a que te quedes a ver este video ya que estaremos analizando las características más importantes de este dispositivo, además del precio y la disponibilidad, así que deja un gran like y empecemos de una, para empezar su diseño es bastante atractivo, cambia principalmente su módulo de cámaras o más bien la ubicación de los sensores, pareciéndose un poco más o casi igual a la posición de los que tiene el iPhone 14 Pro más, claramente está construido en plástico, esto obviamente para abarratar costos, Ahora bien su panel con respecto a la generación pasada sigue siendo el mismo, es decir IPS LCD con Full HD Plus, es su pantalla de 6.78 pulgadas, bastante grande, por cierto incluye una tasa de refresco de 120 Hz más una respuesta táctil de 270 Hz, en general los bordes son bastante reducidos, una pantalla de gama media secas que entregará un rendimiento más que aceptable para ver contenido de multimedia de buena calidad, no es la gran pantalla o que sea a la altura de otros teléfonos de gama super gores, pero creo que por el precio está bastante bien, con respecto a la fotografía realmente no se espera que entregue fotos de gran nivel, pero por lo menos estará más que bien para el rango de precio en el que se mueve este dispositivo móvil, tenemos tres sensores, el principal es de 108 megapíxeles, un sensor macro de 2 megapíxeles, y un tercer sensor de 0.3 megapíxeles para hacer tomas tipo retrato, en donde si tiene un punto fuerte es en el rendimiento, ya que está enfocado a entregar una potencia bastante buena para mover la mayoría de juegos, gracias al Mediatek Helio G99, uno de los procesadores más potentes dentro de la gama media secas, tiene la potencia suficiente como para poder brindarte una experiencia gaming bastante, pero bastante buena, que como les digo por el precio que se está pagando por este Infinix Hot 40 Pro, está más que bien, sin embargo desde mi opinión personal, hubiera sido mucho mejor que incluyeran un procesador más potente, aunque ciertamente esto lo darían para abaratar costos, pero creo que la mayoría pagaría lo que costara, porque técnicamente es el mismo teléfono que el Hot 30 Pro, pero bueno, para que te hagas unir este móvil con el Helio G99, logra más de 420 mil puntos en AnTuTu, una cifra bastante por encima del promedio, en temas de autonomía se agradece que incluya una batería de 5000 mAh, es decir lo estándar a día de hoy, y que podrá ofrecer prácticamente 8 horas de uso moderado, ya sea entre redes sociales y uno que otro juego, e incluye una carga rápida de 33W, por lo menos eso se agradece, aunque hoy en día hay cargas muchas más rápidas, El precio de este Infinix Hot 40 Pro es de unos 849 mil pesos colombianos, en mega tienda virtual, por si lo quieren ir a adquirir, aquí les estaré dejando el link, el enlace de la descripción, para que vayan a la página web de esa tienda independiente, es un buen gama media y hasta ahí, ofrece obviamente lo que tiene un gama media barato, que es un buen rendimiento y una buena batería, carece de calidad en lo que es el aspecto de fotografía, y otros apartados, además no tiene 5G, pero ustedes se los comprarían, o creen que hay mejores celulares en el mercado por el mismo precio, si es así entonces déjamelo saber en la caja de comentarios, y por si buscas algo más potente y algo quizás barato, entonces mira este video donde te encontrarás varias opciones, que valen mucho la pena.